Bienvenidos aventureros a mi granja espiritual en el Immortal Life. Por supuesto, estás aquí de nuevo. Efectivamente, preocuparse por las criaturas significa ganar puntos. No, estoy bien. Eso es bueno, estaba un poco preocupado. He escuchado que has reconstruido... ¿Realmente quieres reconstruir la secta? Por supuesto. He podido vivir en reclusión. Estoy en deuda con la secta, guillón. Te enseñaré cómo... ¡Oh, ahí está! Gusanos de seda. La seda es un material importante para la ropa. Un recurso indispensable para cualquier secta. Después... Mulberries. Lo he estado cultivando. Tengo más de 200 hojas, por si acaso. Cuando tengan los capullos, recolectas los capullos. ¿Has conseguido el plano? Tal. Vale. Perfecto. Bueno, ha sido todo una sorpresa agradable, de hecho, de que no tenga que gastarme piedras espirituales para poder construir esto. Vale, pues ya está. Construida. Coloca... En las cestas... Y dale Smallberry... Para asegurarte de que crecen de manera sana. Vale, luego habrá que recoger el capullo. Me imagino que es colocarlo por aquí. Y convertirlo en... Vamos a conseguir algunas hojas. Vamos a empezar con... Esta. Y de paso aprovecho y también devuelvo esto. Vale. 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 Hay una nota musical cada vez. Vale. Utilizar hojas de mayor calidad, incremento la probabilidad... Y el resto, pues como que se sale un poco del... De esto. Bueno, no puedo darle más de esto. Probabilidad de... No sé qué... Celestial. Me imagino que es de hacer seda celestial. Y aquí por qué es 10. Pues nada. Que disfruten. No sé cuánto van a tardar exactamente. Y... Efectivamente, esto es para... Eh, ahí está. Esto debe ser la seda celestial. Y esto es la seda normal. Ay, me va a costar esta mina hacer esto. No creo, porque es manual. A ver. A ver. He probado el té de miel con los... Ajá. Oh, fantástico. Vale. Pues vamos a colocarlo en alguna parte, ¿no? Ahí está. De este modo puedo tomar... Ahora vamos a poder tomar el té... Mientras admiramos la fuente. Ah, pues sí. Efectivamente. Es decirlo y conseguirlo. A ver... Bueno, ya están llenos. Ahora los hemos colocado aquí. Y ahora empezarán... A hacer el capullo. Ah, fantástico. Una vez que los movemos... De las cestas... A los cajones... Solo tardan un día. A ver... Normal... 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 Y celestial. Claro, es que... A este le he aumentado un montón. Vale, y ahora tenemos que... Esta. Aquí hay que hacerlo de uno en uno. Vamos a ver si cambia el color... Cuando ponemos uno de estos. Ah, efectivamente. A ver cuánto vale. Oh, es directamente dorado. ¿Hay algo? No sé si le va a gustar esto. Ahí tienes. Wow, realmente has podido producir seda. No tienes fe en mí. Eso me hiere. Es flexible, ligera y... Un material para ropa... Para ropa, perdón. Eso me ha salido ya. He cambiado idioma inconscientemente. Diferentes colores y estilos. Ah, vale. Ah, que es para intercambiar. No para fabricar. Dale los materiales y flores. Vamos a ver qué tiene. ¡Oh! Ah, y pide rosas. Buah, tengo rosas a saco. A ver qué estilo pedimos, ¿no? Hay algo que pida un montón de... Vale, este es normalito. Es el mismo, pero de diferentes colores. Ah, este ya pide seda celestial. Este ya es otra cosa. ¿Le pedimos este? Bueno, lo dejo más que nada por esto de Jade. Estos rosas, blancas y negras. Ok. Que de hecho, le podemos comprarlo. O sea, intercambiar toda la ropa, ¿no? Pero no tenemos que producir suficiente seda. Pero sí, creo que voy a intercambiar. En la secta... Debería decirle las buenas noticias. Oh. Vale. Tiene que intentarlo. A ver, informar. Genial. Le preguntaré si podemos construir... Ajá. De acuerdo al plano mañana. La miel y la seda se venderán bien. Ahora tenemos una fuente estable de ingresos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, ¿puedo? Ah, vale. Es verdad que también podíamos invitar a Song a la secta. Bueno, pues nada. Tengo una máscara. Tengo una máscara. Es que hasta ahora solo teníamos este. Que es con el que llegamos a la secta. Luego este. De cuando subimos el nivel. Y ahora tenemos... Este. Se me murieron. Hostia. O sea, que si no les damos de comer por un solo día se mueren. Bueno. Te invito. ¿Cuántas veces tengo que decir que no me gusta que me interrumpan? ¿Cómo te atreves a...? Vale. Ahora tus hermanos y hermanas se turnan cada día. Yo solo quería vivir en reclusión. ¿Lo entiendes? ¡Reclusión! ¿Sabes lo que significa vivir en reclusión? Lo siento. No esperaba que fueran tan entusiastas. ¿Qué tiene que ver con la destrucción de la secta? Es cierto. Ahora estás asustado, ¿verdad? Solo reconstruye a la secta. No quieres que sea destruida de nuevo, ¿verdad? Te lo diré por última vez. Creo que la hemos cabreado un poco. ¿Pero qué tiene que ver la destrucción de la secta con ella? ¿Qué? Gracias.